¡Dale, dale México! ¡Dale! ¡México! ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en las inmediaciones del Estadio Monteviri, donde ya el camión de la selección mexicana está arribando ya en estos momentos. Pregunta a Brigada. Raúl, ¿quién es tu opinión? Pues se merece estar donde está y ojalá que le den unos cuantos minutos para que se vayan jugando. No entiendo, no entiendo cómo lo llaman, sin minutos, con mejores delanteros en ritmo, es inexplicable. No, no entiendo por qué lo hizo. ¿El mejor? ¿Por qué no llaman Santiago? De aquí rumbo a Qatar. Exacto, mañana salimos a Qatar y son seis horas y media y yo creo que vivimos como a las cuatro o cinco de la tarde de mañana. Voy a Doha. Excelente. Hoy inicia la aventura. Hoy inicia, qué bueno, felicidades. ¿Estás enterado de todo el tipo de restricciones que hay o va a haber? Sí. Sí, sí, pues es acostumbrarnos a una nueva cultura, adaptarnos a ellos, no faltarles al respeto, independientemente de nuestras creencias o nuestra manera de verlo, a final de cuentas hay que respetarlo y adaptarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!